¿Cómo cambiar la foto de portada en Facebook sin hacer publicación? Lo que podemos hacer es entrar en la aplicación de Facebook y después vamos a entrar en nuestro perfil. Después vamos a presionar en este icono de cámara en la sección de portada y vamos a presionar en subir foto. Esto va a hacer que se muestre la galería de nuestro teléfono. Aquí tenemos que seleccionar cualquier foto que nosotros queramos utilizar para la portada. La vamos a ajustar hasta que quede bien, más o menos, digamos, a esa altura, por decir un ejemplo. Y en la parte de abajo dice compartir nueva foto en la sección de noticias. Si tú no quieres hacer una publicación, vas a quitar esto y listo. Si tú sí quieres hacer una publicación para que tus amigos o conocidos puedan ver que cambiaste tu foto de portada, presiona aquí y ya. En este caso nosotros no queremos hacer la publicación, así que lo voy a quitar. Voy a presionar en guardar. Esperamos a que se suba la foto. Vamos a reiniciar el perfil y listo. Ahora puedes ver que hemos cambiado la portada. Pero si tú deslizas hacia abajo, no vas a poder encontrar ninguna publicación. Igualmente las personas sí van a poder ver tu foto de portada, darle a me gusta, comentar y compartir, etc. Pero lo único que hicimos fue evitar que se creara una publicación para que las personas puedan enterarse de que hicimos este cambio. Y bien, eso sería todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios. Gracias. Gracias. Gracias.